Y que pasa chavales, estamos aquí de nuevo con Vito Escareta, estamos aquí de nuevo en Mafia 2 Y bueno, vamos a ir a vestirnos, tenemos que bajar con estos dos que están ahí abajo Vale, no sé a qué exactamente, pero... vale Tenemos que bajar, vamos a tomarnos una cervecita Espérate, vamos a ver que hay más, cola split, bocadillo, cerveza Vale, vamos a ponernos el traje sport No, sí, venga Vamos a ponernos esto Vale Como veis estoy grabando esto a saco porque, dado que no tengo mucho tiempo, pues... Lo mejor de esto será grabarlo a saco y ya está, ¿sabes? ¿Quién coño era? El tío habla igual que el pájaro carpintero Era Marty, ¿te acuerdas del chavalito que vivía un poco más abajo de mi casa? He tenido que traer el camión, así que él me ha llevado ¿Qué pasa con el camión? Nos va a hacer ganar un pastón Sube, te lo explicaré de camino, conduces tú ¿A dónde? A Riverside Vale, pues a Riverside Vamos ¿Una noche? Sí, por así decirlo ¿Qué? ¿No sigues enfadado, verdad? No, lo primero que quería hacer al salir de la trena es enterrar un fiambre Pero... te lo vendiste en el bucel, ¿verdad? Sí, sí, y te lo agradezco Pero lo que vino después... no me gustó tanto Vale, oye Hoy nos va a ir mucho mejor Te lo prometo Espero que sea así Vale, yo ya le he pillado el punto a estas curvas Vale, eh ¿Qué pasa por seguir adelante? Vale Vale, mierda del coche, en serio Vale, me lo doy camión Bueno, pero realmente... ¿De qué se trata? Es fácil Solo tenemos que ir a un par de sitios y descargar estos cigarrillos Luego le traemos el camión a Eddie y cobramos nuestra parte Chupado Espera Creo recordar que me encerraron por algo que también estaba chupado, como esto Tranquilo, lo he hecho más veces Primera parada, Riverside De acuerdo Confía en mí, luego me lo agradecerás Bueno, vale Es que sí, está precioso Estos verdes Estos marrones Están muy bonitos Me gusta, me gusta Bueno, la anterior época del Mafia era Teatro negado Super apagado Solo blancos Grises No me gustaba mucho Esto es la más enorme velocidad que puedo coger Hostia ¿Quieres que nos persigan todos los polis de la ciudad? Relájate, tranquilo ¿Has abogado el coche? Por supuesto Vale El mapa está... ¿Sabes que conduces como mi abuela? Sí, creo que lo que digas No ha estado tan mal Eres peor que una tía ¿Ahora qué? Hay que atender a los clientes Estos tipos nos compran al por mayor Ven conmigo Vale, sube y pásame la mercancía ¿Cómo que pásame la mercancía? Hola, un cartón de rojos Pásame un cartón de rojos, Vito ¡Bingo! Vale, tú me dices Venga Me alegro de verte Me he quedado sin tabaco Dame un cartón de azules Un cartón de azules, Vito Sí, eso es Vale Venga Unas horas más tarde Obviamente me voy a estar todo el rato cargando ¿Qué coño? Hola, sargento ¿Qué tal? ¿El cartón de azules, como siempre? Ah, creo que esta vez cogeré blancos Blancos Venga ¿Has oído, Vito? Venga, dame un cartón de blancos Que sí, que... Sí, eso es Cálmate, tío Gracias, Joe Ahora lárgate de aquí, ¿vale? Vale, nos vamos Sube, Vito Próxima parada, Milville Milville Hoy va estupendamente Estamos ganando bastante pasta Vale Está bien ¿Ese chaval, Marti, también curra para Eddy? En sus sueños No tiene ni 18 años Me hace recados Me sirve de chofer Hace entrega De esas cosas No obstante, se cree todo un gaster Se pasa demasiado tiempo en el cine Si el chaval te tiene como ejemplo apañado ¿Ah, sí, listillo? Recuerda mucho a ti cuando tenía su edad Justo Desde que te conocí Me pasé dos años esquivando balas en Europa Y seis años en la trena A eso me refiero ¿Qué pasa? ¿Alguien se ha cagado en tu café esta mañana? Parece que se te han olvidado En los buenos tiempos Recuérdamelos algún día, ¿vale? ¿Sí? De verdad que se va que por el fin Queda por aquí Pero no, vale Normal Pues al menos por ahora Estamos atajando Es lo que me gusta ¡Vamos! 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 ¡Ay! A ver, Polly, no te pares, ¿vale? Lo más importante es que tú no te pares. Y que nos separemos aquí, perfecto. Chave a lo que va. Guay. ¿Qué te he dicho? Hoy iría todo sobre ruedas. Esto casi compensa lo de anoche. Casi. ¿Qué hay mejor que esto? Tienes aire fresco, estás en buena compañía y ganas un dineral. No está mal para un tipo que acaba de salir de Chirona. Vale, mira, si las próximas horas se parecen a las últimas, te lo perdono todo. Este es mi pito. Muy bien, enseguida llegamos. No se van a aparecer en nada. Preparando de cómo es el juego, en nada, chicos. Te sale algo bien y salen 5.000 cosas. ¿Sabes que conduces como mi abuela? No tienes a todo como mi abuela. Tranquilo, tío. Vale. Pues ahí todo, tío. Pues nada. Otra vez a hacer eso. Un cartón de azules, por favor. Azules. Dame un cartón de azules. Vale. Sí, eso es. Venga. Hola, dame una caja de rojos. Cartón de rojos, Vito. Sí, eso es. Yo sé que está ahí. Aquí, tío. ¿Qué ha pasado? ¿A qué te refiero? Sabía yo que no va a pasar nada. ¿Qué vendes, amigo? ¿Compras o solo vienes a mirar? Quizá. Vendemos tabaco. Dos pavos el cartón, cien pavos la caja. Hagamos un trato. Danos diez cartones y a lo mejor dejamos que tú y tu amigo salgáis de aquí de una pieza. Oye, colega. ¿Y si vuelves a tu bonito cochecito con tus amiguetes y fingimos no haberte visto nunca? ¿Qué te parece? No lo entiendes, eh, gordo cabronazo. Este es nuestro territorio. Trabajar aquí te va a costar. Ahora paga. Tú eres el que no lo entiende. ¿Sabes con quién estás hablando? Es tu última oportunidad. Vete ahora y... Sí, te diré con quién estoy hablando. Con un puto gordo italiano que vende cigarrillos robados a domicilio en mi territorio. Y ya es hora de cerrar la tienda, capullo. Vale, chicos. Es hora de quemar los precios. Mierda. ¡Joder! ¿Qué dices ahora? ¿Por qué? ¿Qué digo? Eso es lo que digo. Venga, sube a ese coche y vámonos. Vale, cojamos a uno de esos cabrones y démosle una lección. Vale, vamos a ir a por ese. ¡Acelera, Vito! ¡Se está escapando! ¡Piso a fondo, Joe! ¡Este trasto no corre más! Venga, qué guapo, te voy a dar pa'l pelo. ¡Ah! Tras un conductor a la fuga. 10-4. No, no. Mierda. ¿Ahora qué? Mierda. Deberíamos hablar con Eddy. Para en una cabina y llámalo. ¿Dónde hay cabinas? Aquí. Una apoyada. No sé si es parte del juego o que lo he perdido. Simplemente. Sí. A ver, si el policía me está tocando los cojones todo el tiempo. Joder. Ahora todo el tiempo. ¿Puedes girar aquí, por favor? Gracias. Tras un conductor a la fuga. 10-4. Creo que sí campeón. Vale. Yo estoy mirando el minimapa y no me miro la pantalla en sí. Bueno. Aquí tenemos otro, probablemente. Ofrezco 25 centímetros de placer. Ofrezco 25 centímetros de placer. Con uno de estos no tendrá que salir de casa. Perritos recién hechos sin polla de caballo. Perritos recién hechos sin polla de caballo. Vamos. Llámale. Perritos recién hechos de ternera y un par de cosas. Eddie. Soy yo, Vito. Oye. Tenemos un problema. Estábamos trasladando los cigarrillos y aparecieron unos tipos que incendiaron el puto camión. ¿Qué? ¿Me tomas el pelo? ¿No habéis podido con unos putos pandilleros? ¿Qué coño ha pasado? Eh, oye, Eddie, Eddie. No es culpa nuestra. Le prendieron fuego al puto camión antes de que supiéramos qué estaba pasando. Y se quemó todo. Nos hemos cargado a uno de ellos, pero... ¿A mí qué coño me importa? Quiero mi dinero. El camión costó dos de los grandes y los quiero ya. Por suerte para vosotros, imbéciles, me acompaña Steve, el colega de Derek, y estábamos discutiendo qué hacer con esos macarras. Vamos a ocuparnos de ellos. Steve os recogerá en el Crazy Horse. ¿Lo conocéis? Vale, el Crazy Horse. Sé dónde es. Steve irá con algunos tipos, enseñándoles que nadie nos jode. Pero nada de tiros. Que parezca una pelea entre pandilleros. No quiero leer mañana los periódicos que hubo un baño desastre. Claro, Eddie. Tranquilo. Nos ocuparemos de ello. ¿Quién es? Hemos quedado con Steve frente al Crazy Horse. La buena noticia es que nos va a ayudar. La mala es que Eddie quiere recuperar su dinero. Los dos mil. Mierda. ¿Crees que vamos a sacarles dos mil a esos tipos? No lo sé. Veremos qué tiene pensado Steve. Ya sabes que no hace esto por su buen corazón. Vamos. ¿Quieres que nos persigan todos los polis de la ciudad? Menudo cabreo tenía, Eddie. Ya ves, yo sí que estoy cabreado. Aunque esos gilipollas no tengan un céntimo, voy a sacarles dos mil dólares a hostias. Cuenta conmigo, pero... ¿Qué hace Steve trabajando para Eddie? Curra para Derek. Y Derek está con la gente de Vinci. ¿Y yo qué coño sé? Tú sigues aceptando encargos de Derek, ¿no? Y también trabajas para Eddie. Hay que ganarse el jornal, como sea. ¡Levanta el puto pie del acelerador! ¿Qué? Ah, que es aquí dentro. Vale. Hola, Steve. Eh. Eh, tíos. ¿Marty? ¿Qué estás haciendo aquí? Eh, Joe. Yo también voy. Steve necesitaba ayuda y ha dicho que puedo acompañaros. Steve... No eres... Eh... El chaval tiene que aprender. ¿Por qué estamos aquí, Steve? Los tipos que buscamos se dirigen a la fundición. Aquí es donde suelen reunirse. Empezaremos aquí. Y luego iremos a la fundición a terminar el trabajo. Eh... ¿Por qué quieres ayudarnos? Se cargaron el coche de mi primo. Les robaron y le partieron tres dientes. Sí, esos putos capullos causan problemas por toda la ciudad. El otro día... Calla, chaval. Aquí hablo yo, como dice la Biblia. Ojo por ojo y diente por diente. Y empezaremos por este garito. ¿Cuál es el plan? Primero nos cargamos este sitio. ¿Y cómo hacemos eso? Con esto. ¡En marcha! ¡Ey! ¡Vamos, chicos! Podéis ayudarnos o quitaros del medio. ¡Vamos a dar una lección a esos cabrones! ¿Qué coño ha sido eso? Por mí de puta madre, pero... ¡Es todo un espectáculo! ¡Vamos! ¡En marcha! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uf! ¡Ja, ja, 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 ja! Vale suficiente, vamos a dejarles un regalito. Vito, Marty, tengo unos cócteles Molotov en el maletero. Traedlos y lanzadlos dentro. Será un placer, Steve. Oh, mío. Vale, ahora iremos a la fundición. Subid, chicos. Os veremos en la puerta principal. Nos vemos allí. Vale, esto es lo más importante que todo nuestro coche, ¿no? Es un coche de mierda, porque es un coche de mierda. Venga. Este coche necesita un arreglo, pero ya. Son dos elementos más hostias. Vale. Ves. 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 Oye, ¿cómo habéis entrado? Siguiendo el camino de baldosas amarillas Siguiente ¡Sí! Estáis muertos ¡Joe, cuidado! Joder, gracias ¡Mierda, tienen armas! ¡A por ellos! ¡Cúbreme, Vito! ¡Cúbreme! Joe, no le cuentes esto a mi madre ¡Sal de tu agujero, puta rata! No seáis tan amables, chicos ¡Te tengo cubierto! ¡Adelante! ¡Qué secafón me ha dado! ¡No te mueras, hasta que acabe la pelea! Me puedes callar ya Vale, Vito, allá vamos ¡A por ellos! Intenta ir por detrás ¿Quieres guerra? ¡Muerto! Un segundito ¡Rodealo! ¡Descubro, Vito, muévete! ¿Qué si no es con el de un carajo? ¡Me tudo disparar! ¡A la mierda! ¡Madre mía, me ha cargado a alguien! ¡Mierda, vamos! ¡Vamos, Vito! Sí, espérate que quede alguno, ¿no? ¡No lo tengo a tiro! ¡Allá voy! ¡Bien! ¡Oh, que ya es vuestro! ¡Se acabó, joder! ¡Eh, necesito algo de ayuda! ¡Ahí! Venga, ahí puede ser ¡Ya es nuestro! Sí ¡Ya os tengo, cabrones! ¡Intentaré flanquearlo! ¡Te tengo cubierto! ¡Venga! ¡Venga! ¡Te voy a mandar con tu Dios, imbécil! ¡Mira que eres malo disparando! ¡Venga acá! Vale ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Vale Vale, eso es... Vale ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ningún miedo! ¡Sí! ¡Muy bien, Vito! ¡Piensa algo! ¡Ven, deprisa! ¡Vamos, matalo ya! Espérate, tengo una Thompson o algo No tengo nada ¡Necesito que me ayuden! ¡Soy el mejor! Vale Vale, esos son amigos míos El problema de todo está aquí No querría ponerme a malas contigo ¡No! ¿Eh? ¿Todo bien? ¡No lo sabes a... Vale En el principio Venga ¡Mátalo! ¡No me das miedo! ¡No te cubro, venga! ¡Maldito! ¡Sí, de una vez! ¡Joder! ¡Ja, ja, ja! ¡Tenano! ¡Oh, buen tiro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Van! ¡Ahora, Pais! ¡Cúbreme! ¡Has fallado, Uyuti! ¡Hasta! ¡Hostia! ¡Déjalo de ahí, por favor! ¡Te vas a enterar, subnormal! ¿Te enseñaron en el ejército? Vale, Vito, allá vamos ¡Venga! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya es nuestro esto! ¿Has visto? ¡Lo he matado! ¡Venga, vamos! ¡Rápido! ¡Te tengo cubierto! ¡Adelante! ¡Venga! ¡Disparas como mi hermana! ¡Está acorralado! ¡Flanquea ese cerdo! ¡Ve y te cubro! Es que está ahí Y es que, como no Venga, otra posición Esta ¿Estás bien? ¡A por él! Tranquilo ¡Me saco tu mierda! ¡Me saco tu mierda! ¡Estás muerto, idiota! ¡Cúbreme, imbécil! ¡Te cubro, Vito! ¡Muévete! ¡Sí! ¡Uno más y habrá muerto! ¡Wow! ¡No me dais ningún miedo! He entendido... ¡Muerto! ¡Rodéalo! ¡Matadlo de una vez! ¡Vas a caer! ¡Adelántate y te cubro! ¡Hostia! Es complicado ahora, ¿eh? Intentaré flanquearlo ¡Sal de tu agujero, puta rata! ¡He dado a uno! Joe, no le cuentes esto a mi madre ¡Ahí, nada! ¡Joder! Es complicado de pasiones, ¿eh? ¡Cúbreme, Vito! ¡Vete a la mierda! ¡Se acabó, joder! ¡Matadlos! Necesito tiros... ¡Está allí! Vale, he ido tiros realmente buenos para matarlos Esto realmente no se lo van a cargar, obviamente No voy a tener esa suerte, ¿verdad? ¡Sú patrista, imbécil! Sí, sí, he tenido esa suerte Vale Vale Vale, no hay nadie Por ahora ¿Sabes con quién te metes? Vale, Vito, allá vamos ¡Yo te cubro, venga! ¡Hostia! ¡Allá voy! ¡Se acabó, por él! ¡A por él! Solo es un rasguño Pero te tienen aquí un octavo ¡No lo sabes hacer mejor! No tengo más arco ¡No me dais ningún miedo! ¿Me vas a dejar alguno, capullo? ¡Gilipollas! ¡No te mueras hasta que acabe la pelea! ¡Eh! Solo es un rasguño Venga, sal, si tienes cojones ¡Hala! ¡No lo tengo a tiro! ¡Cúbreme! ¿Qué tal esto, gilipollas? ¡Eres la hostia! ¡Ese cabrón me ha dado! ¡Joder! ¡Venga! ¡Traga plomo! ¡Sal, sal, sal! ¡Vamos, Vito! ¡Nada mal! ¡Atento, Vito! ¡Vito! ¡Cabrón! ¡No me dejáis aquí! ¡Vito! ¡Súbreme, gilipollas! ¡Sal de tu agujero, puta rata! ¡Tengo algo para ti, cabrón! ¡Buen tiro! ¡No intentes joderme! ¿Quieres guerra? ¡Venga, Vito, vamos! ¡Vamos, cabronazo! ¡Vamos, te tengo cubierto! ¡Vos hemos vuelto! ¿Pero de dónde? ¡Es mal punto ese! No me hagas empezar de nuevo, por favor Desde el principio no Desde el principio no Bueno, desde aquí lo admito Desde aquí sí lo admito Pero antes no En bromas Vale, el truco es quedarse en las cajitas Estas, joderme aquí, sabéis ¡Allá voy! ¡Yo te cubro, venga! ¡Venga, hijo de puta! Muy bien, manos a la obra, Vito ¡Estás muerto, joder! ¡Vamos, Vito! ¡Vaya lleno! ¡Sal de tu agujero, puta rata! ¡Venga! ¡Vaya lleno de ti te ha dado! ¡La solo me ha arrojado! Vale Lo debo poner aquí Esto es un buen sitio, un buen sitio es... Intenta ir por detrás ¡Sí! Pero... joder... Estoy cabreando Vale No he podido ponerme ya en serio Porque es que si no... Venga Vamos a poner un super inserios Voy a irme a la tienda de armas Que había de armas ¡Vamos, cabrón! ¡Allá voy! ¡Estás muerto, idiota! Así se hace, Vito Vale, Vito, ya vamos ¡Vamos, Vito! ¡Joder, no lo sabes hacer mejor! ¡Qué tenés! ¡Te vas a enterar! ¡Otro que muerde el polvo! ¡Decubro, Vito! ¡Muévete! De acuerdo, de acuerdo Es que sé que hay gente Ah, no Ya ni gente, entonces Y tú pues sí podré ir para acá ¡Estás muerto, joder! ¡Adelante, yo te cubro! Ahí estás Venga Venga Y ahí De acuerdo Disparas como mi hermana ¡Atrébete, chilemoña! ¡Muerto! Me da igual quién seas Vas a morir Vete al infierno, imbécil ¡Cúbreme, Vito! ¡Venga, sal! ¡Eres la hostia! ¡Te cubra, verdad! ¡Venga, Vito, vamos! ¡Vamos, mátalo ya! Ahí tengo un reflejo Es del copón ¡Sola luchar como un hombre! Es que aquí hay uno ¡Ahí! ¡Vos a morir! Venga Sal ¡Piensa algo! ¡Ven, deprisa! Venga Vale ¡Ah! ¡Mátalo! ¡Sé que estás aquí! ¡Vuelto! ¡Mira que eres malo disparando! ¡Cúbreme, Vito! ¿Va todo bien por ahí? ¡Te he dado! ¿Estás bien? ¡A por él! ¡El que me ha dado! De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo ¡Gilipollas! ¡No te mueras hasta que acabe la pelea! ¡No me lo puedo creer! ¡Rodéalo! ¡Trag a plomo! ¡Joder! ¡Atento, Vito! ¡Vete a la mierda! ¡Me vas a dejar alguno, capullo! ¡Yo te cubro, venga! ¡Mátalo de una vez! Vale ¡Vamos! ¡Te tengo cubierto! ¡Déjame esto a mí! ¡Sal! Te espero, tú tranquilo Tengo todo el tiempo del mundo ¡Tengo todo el tiempo del mundo! ¡Venga! ¡Dios! Vale, 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 vale ¡Eh! ¡Allí! Vale Aquí la vuelta de la esquina tiramos a tres Intentaré flanquear La próxima bala lleva tu nombre ¡Nada mal, eh! ¡Uf! ¡Ah! ¡Me cago la suda, ascoña! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Buen tiro! ¡Uf! ¡Ah! Vale Vale, por arriba ¡Vamos, Vito! ¡Me podría tirar así todo el día! Cálmate, chaval Cálmate Vale ¿Qué te den? ¡Hijo de puta! Te tengo como... Oye Se nos ha ido de las manos A Eddie no le va a gustar Eddie lo entenderá ¿Qué íbamos a hacer? ¿Dejarnos matar? Esa puta escoria Ya no molestará a nadie más ¿Y ahora qué, Steve? Ahora Me voy a casa A comerme un chuletón A ducharme Y a tomarme algo Disfrútalo A Joe y a mí Nos queda bastante trabajo Luego nos vemos Mierda ¿De dónde sacamos Los dos mil para Eddie? ¿Sabes cuánto se puede sacar Por un coche como este? ¡Vito! Eres un genio Estos coches No son baratos, ¿verdad? Seguro que Derek Nos da al menos mil Por ese Bueno Voy a llevarle esta monada A Derek Nos vemos en el Falcon Parece un buen plan Te veré en el bar ¿En serio? ¡Ah, mierda! Vale No me lo puedo quedar yo Bueno, yo tengo Una parecida En el barato Hostia, ¿cómo va esto? Hay que ir a... Hostia Madre mía Mucho es potente A este coche le da igual Hombre, le he hecho Tengo que ir a poco No? Hostia ¡Ah! 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 Ya estamos llegando. ¿Qué es lo más que esto? Este coche aguanta, eh. ¡Este tipo está loco! ¡Acabemos con él! Claro que sí, campeón. Recibido. Me vas a coger. Si me llega a coger aquí... ¿Aquí? Bueno, pues nada. Estoy aquí. No está cerca. No está lejos. Perdón. Pero así a pata como que... Voy a tratar la vida así a pata. Bueno. Voy a coger un coche de aquí. Por supuesto, el poli este se tendría que quitar. O no avanzar. Voy a cogerme este de aquí. Ya es que ahora me voy al poli. Todo va de putísima madre. Bueno, es que está allí el poli. Pues como que... No me interesa. No me interesa que me pille un poli. Robándole el coche a uno. Vale. Hasta luego. Va súper fluido este coche, eh. Questa, no me interesa… No, ni si acudes... Questa y... Hoy... Bueno, aquí está ya Freddy's... Ese coche no me importa, sinceramente. Puedo comprarme otro. Puedo robar otro. ¿Y? El dinero. Bueno, es un puto alivio. Malditos yonkis. Así aprenderán. Buen trabajo. Tomad lo vuestro. Gracias. ¿Necesitas algo más hoy o hemos terminado? Tengo algo de qué ocuparme. No, no. Eso es todo por hoy. Os llamaré si necesito algo. Bueno, chicos, pues... El video de hoy termina aquí. Bueno, esperad, 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 esperad. Vamos a volver a casa. Seguramente... Si nos acostamos a... Vale. Si acostamos al personaje ya acabará el episodio, así que... ¿Dónde estamos? Vale. No tenemos que ir, por cierto. Es que no veo el punto. Joder. Bueno, pues... Nos quedan unos 2-3 minutos de video todavía. Así que bueno. Vamos a seguir para adelante. Uy... Estuve de... Sentido contrario, lo sé, chicos. Sentidos... Subconductor a la fuga. Recibido. Venga. Hasta luego. Espero que sí, campeón. Venga. A mí no me va a ganar ese, en conducción. Este tipo está loco. ¡Acabemos con él! 10-4. Vale. Ya estamos cerca, ¿no? Sí, relativamente. Sé que no me estoy gastando dinero en... En un taller, pero... Es que no me sale rentable. Porque si... Si pasa cualquier cosa... Vamos a quedar otra vez sin coche. Y... Paso. Nos ya está ti. Vamos a ir. Bien. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir... Vamos a ir. No me gustaba ese coche ¿Dónde está la entrada? Ah, está aquí Vale Hostia, es verdad, tenemos que subir hasta el último piso ¡Qué coñazo! Voy a tomarme una cervecita Antes de irme a eso Para que la vida Para que la vida me suba Guardando Capítulo 9 Valsh y Beans Beans y Beans Uptown, 6 de mayo de 1950 Esto es 50 euro Lo voy a cogerlo ¿Hola? Vito, tenemos un problema Coge un arma y ven a verme al bar Y asegúrate de traer un coche decente Vale, ahora voy Adiós domingo Bueno, este traje de sport Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado muchísimo A mí me ha encantado este capítulo Like si os ha gustado Suscribiros si no estáis Dislike si no os ha gustado Comentar lo que queráis Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego